¿Este video es auspiciado por un virolo? ¿De qué color era la puerta? Eh, canelones ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados! Sí, yo sé, ha pasado mucho No subí video esta semana, perdónenme Ya se vienen las fiestas al año nuevo, estoy muy ocupado ¡No me juzguen! Pero lo que ha pasado esta semana es increíble Ha salido un nuevo meme que todo el mundo está haciendo como un tren Como un reto de TikTok, de YouTube y de todos lados Y la verdad es que es súper simple Se trata de un helicóptero Sí, este cantante indio ha causado un furor por toda la internet Por esta nueva canción que se llama Helicópter Que valga la redundancia es sobre un helicóptero Y del videoclip podemos ver muchas flacas riquitics y bueno, bueno, también helicópteros Sí, un video de música común y corriente del 2021 Flacas ricas y dinero Pero la internet lo ha agarrado de himno Y ha empezado a crear videos de esta canción Helicóptero, helicóptero Paracopper, paracopper What the fuck, se fue volando con helicóptero, helicóptero ¿Por qué son así la puta madre? Eso no es un helicóptero, es una maldita carretilla con una persona volando Pero al internet le chupa todo un huevo Y están usando esta canción para todo tipo de videos Como este Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Paracopper, paracopper Y este otro Helicóptero Y también este Helicóptero, helicóptero Hasta los influencers tienen su versión de Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Paracopper, paracopper Y uno más acá Helicóptero, helicóptero Paracopper, paracopper ¿Por qué la internet tiene que ser así? Ahora no te vas a poder sacar este coro de la cabeza toda la semana Helicóptero, helicóptero La habilidad del internet para hacer memes es impresionante Todo esto solo para tirarnos un ruffle them out Y sí, yo lo sé muchachos, es un tren súper estúpido Pero tienes que admitir Que no puedes dejar de ver este tipo de videos Es como un lavado de cerebro con este helicóptero, helicóptero Parece tortura árabe Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos controlar lo que es o no popular el internet Porque al fin y al cabo el internet está hecho para esto exclusivamente Para perder el tiempo Bueno, y también por nosotros Pero bueno chicos, ahora que vimos el meme más viral del internet Vamos a ver los videos más virales de esta semana Y probablemente este ya lo viste Se trata sobre este gringo Sí, es un gringo virgo Y hay un charco congelado Y sí, claramente esto es WTF show Y se va a regalar y se va a caer Pero lo impresionante acá es ¿Cuánto se demora en caer? What the fucking fuck? Ni Vax Bunny se demora tanto en caerse Esto tiene que ser falso Pero no, no lo es Literalmente se demora 15 segundos en caer Y este video ha sido replicado por todos lados Por Nine Gags Por Fuck Jerry Por todos lados Y eso nos demuestra solo una cosa Que a la gente en la internet le encanta ver a la gente sufrir Sí, somos unas pésimas personas Pero no como el siguiente video que es espectacular ¿Es misión imposible pero con un cangrejo? Oh my fucking god es un cangrejo ninja Esto es lo mejor que he visto en el día ¿Cómo entrenas a un cangrejo para que recojas tus cosas de un balcón? Míralo, se parece a Tom Cruise ¿Ves? La internet también puede ser chévere De vez en cuando Y sí, 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 sí Claramente no está entrenado Después de todo es un puto cangrejo Les encanta pinchar cosas Pero déjenme ser feliz ¿Ves? Ese tipo de videos no le hacen daño a nadie Y merece las millones de vistas que tienen No como otro tipo de videos que abundan en internet Y son videos raros Sí, esos que te gustan Y esta continuación es uno de los más raros Porque tiene millones de vistas Solo por un tipo tomando Coca-Cola Esto es un perfect chug Aaaaaaaah ¡Eeeh! ¿Por qué se parece un dedo? Sí, mira la cara, es claramente un dedo. ¿Cómo te vas a tomar dos litros de Coca-Cola en 20 segundos? ¿Y por qué se le ve tan feliz? ¿Se parece tu tío raro cuando se va a meter a tu ducha? A veces no entiendo, ¿por qué la internet es tan rara? ¿Por qué 10 millones de personas quisieran ver a un señor dedo tragarse dos litros de Coca-Cola en 20 segundos? No le entiendo, pero esto es lo que es popular. La internet puede ser mucho más divertida haciendo memes de helicópteros, cangrejos ninjas, personajes y dibujos animados en la vida real. Pero a la vez también puede ser muy oscura, porque te enseña este tipo de cosas que ni vienen al caso. Nadie entiende el algoritmo, por eso lo odiamos. Y por eso tú deberías meter un bitchlap a ese botón de me gusta. Si te gustó este video me puedes ayudar muchísimo solo dándole me gusta, suscribirte al canal y prendiendo la campanita. Y como el domingo pasado también lo hicimos y le gustó, hoy día después de este video, en 30 minutos aproximadamente, voy a aprender en vivo en este canal. Voy a contestar todas tus preguntas y vamos a jugar un jueguito por ahí. Si sabes a lo que me refiero. Así que dígame malditos degenerados, ¿qué quieres por tu cumpleaños? ¡Oh yeah! Muchas gracias por ver este video de What the Fact Show. Como siempre, yo soy Mox, aquí el algoritmo te recomienda otros videos si te gustaría verlos. Nos vemos en 30 minutos aproximadamente en este canal en vivo. Y todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción de este video. Yo soy Mox y si no lo sabes, ahora lo sabes. Vamos en la descripción.